¡Loco a la guacha! Tengo todo lo que quiere la guacha Puman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se arborotan ¡Ven a la gaza, trípida! ¡Ven tan locas! ¡Móven a esto todo! ¡Móven a esto todo! ¡Móven a esto todo con Brian Flow! ¡Móven a esto todo! ¡Móven a esto todo! ¡Móven a esto todo 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 todo! ¡Brain Flow explotando la pista! ¡Móven a esto todo! ¡Móven a esto todo! ¡Móven a esto todo! Gracias por ver el video.